este mundial de fútbol tú con qué equipo vas a mundial marroque marruecos y contra qué equipo vas que equipo no te gusta no quieres que pase ahora veremos con españa pero nosotros vamos a ganar españa va a españa creo que va a la m***a también pero si te digo si le das un besito a la de españa le puedes dar un beso a ella donde tú quieras va si le das un besito ella también tiene que besar marruecos creo que hemos sido muy rápido no nos hemos presentado tú cómo te llamas yo me llamo muy bien y tú carlos no pasa nada carlos te quiero hasta la muerte no pasa nada carlos encantado no pasa nada normal o la que no pasa nada yo me encantaría eres muy precioso quieres carlos o juan